Oportunista, caigo siempre a corte en la pista Artista y pesimista cuando no sale la conquista Vista de terrorista, pupila de largo alcance Mi mente psicópata causa severos percances Cáncer o plasmodium invadiendo tus hematíes Biches se creen más biches cuando mi boca le sonríe No me hables más de ti, de tu sufrimiento mudo Es fácil quitar con alcohol de mi garganta este nudo Dudo salir del apuro, envenenándome, compro muro Prefiero encender el horno y cocinar este hip hop crudo Tengo la educación de mamá, pero la influencia de cuta Ni la mente más abierta que las piernas de cualquier puta No me interesan ya los muertos de la escena Respeto el hip hop de antaño, pero el de estos tiempos no frena Ácido nítrico en el lago de los peces Después nos congelamos y patinamos el cascarueces Patinamos el cascarueces sobre putas barras gordas No me considero de la vieja ni la nueva escuela Cojo el micro y cierro bocas aunque la verdad les vuela Haciendo un eslabón perdido, detonador de esta escena Pueden decir que no, pueden decir que sí No vine a cumplir encantos como David Copperfield Cuando este movimiento yo lo comencé desde antes Moviendo el cuello con aquellas canciones de Cypress He visto como rappers buscan ponerse a la moda Algunos sentirse en meses por portar la gorra Alguno que otro por andar de boca en boca Prefiero guardar silencio, mi tipo habla por sí sola Buscaré su haraikiri para que ustedes entiendan Que esto no es competición, es un castigo hacia su lengua Causamos daños severos como en Japón los tsunamis Ancestros, bestias, demonios, despiertos y cojo el lápiz Ancestros, bestias, demonios, despiertos y cojo el lápiz Vine a cazar peces gordos y a unirlos en el Atlantis Mi mantis adopta el énfasis de necrosar palabras Coleccionando etanol destilado entre grandes ánforas Cuba, no puedo estar contento ahora Me hace falta un abrazo, una dama Con piel de loba, tu tórax, ataco poras Para quebrar tu diafragma He vuelto desde mi karma, pero en diferente dogma Y con calma avanzo en el drama ¿Qué tramas por la mañana? Los gritos de pánico, de mentes quemándose en llamas Me llaman al celular, lo siento, estoy ocupado Me encuentro escribiendo rápido, estrellas en el tejado Me he quejado de situaciones ajenas a mi intelecto Me encuentro vigente en esto, desde que esto era un desierto Apuesto que de momento estás atento a lo que comento Yo estoy destrozando líneas, no importa lo que haga el resto Yo estoy destrozando líneas, no importa lo que haga el resto Nada cambia mi concepto de ser supremo en el texto Cada nuevo amanecer voy buscando un escalón Pues hasta las nubes grises se esconden su resplandor Sangre tinta en el renglón, cada línea un misterio Tómate el rap en serio, si el odio te asedió Y puña las heridas, voy buscando un elixir He caminado con llagas y un camino elegir Si mi nado es el campo por donde sea que camines Tu varía está en la forma del cristal con que lo mires Sublime es el mensaje, diseño, rimas y letras Metáforas cubren llanto de esta puta mente enferma Si quieres que esto valga, pues válete por ti mismo Pues desde hace algunos años llevo rap en mi ADN Si quieres cumplir sueños, pues no te quedes dormido Coge el micrófono con huevos y demuestra lo que tienes Y demuestra lo que tienes Ajá Yeah Ves que al beats Es J-U-N-K-O Estero Lan está en el micro De graña creo, papá Rap Family está en la casa Esto es Rap del Sur, primo Yeah Rap del Sur 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 Rap del Sur